Quiero bañer Quiero bañer Quiero bañer Esto es lo que se ve acá en el servidor Boom, tenemos dos franceses enfrentándose Podemos ver que por acá llevan Yopuca, Panda, Eni Y la otra composición va Osa Panda y Yopuja Bueno, van iguales dos razas Pero cambia una que una Losa y el otro Eni Un combate bueno No sé por qué no hay sonido Parece que no hay Bueno, me toca por aquí cerrar esto Dejar esto por aquí Sí, ahí está Y empieza el combate muchachos Pendientes y atentos Mucheras a todos los que están por ahí Todos los que nos están acompañando Con esa buena energy Díceme, esto se podrían dejar también en la roja Sí, claro, es que lo vamos a subir en la rojiña ¿Qué servidor es? Dice Sebas Aguirre Esto es servidor Boom, mira Es servidor Boom, boom Tenemos un combatiño Combate lo que hay muchachos Bueno, como es la composición Vamos a hacer encuestas Obviamente vamos a hacer una predicción Ahí les va a ir la encuestica Listo Los que quieran apostar Dice Calvo Uy, ese Anthony va largo Bro Eni Osa No sé Es que la veo Ambas están difíciles Ambas están bien, bien duras Hágale, le damos 50 Vámosle 20 Le doy 20 al azul Le doy 20 al azul Anthony 15 al azul Le doy 20 Lucas Al azul ¿Quién le apuesta? ¿Quién le apuesta? Ojo que es un combate muy bueno Pendientes Muchas gracias a todos los que Van entrando Recuerden todos Dejar ese corazoncito Ese me encanta Ese me divierte El me entristece Jorge Mejía Jorge Ruso Uy, uy, uy Ese panda se soltó Chafer Lancero De inmediato Vamos a hacer la predicción Azul Rojo Listo Ahí les va la predicción Ya voy a activar la encuesta Para que estén súper pendientes Ya se va a activar automáticamente Ha puesto azul Sin miedo al éxito Hágale pues las 20 Listo Fijo el comentario De Antonio Sandoval Vamos a esas 20 Luquitas A ver si nos recuperamos Alguito Ojo que es un combate Muy interesante Acabo de activar la encuesta Para que dejen sus predicciones Bueno, el panda empieza a dar debilidades Como siempre levantando a locra Saben que es cabeza De teamcito Es muy importante Estos acá Por parte de este team Rojo Vemos que cabecilla Lo hace ahí también El panda Aunque el eni Ahí pueden tirar No sé Si se valga Alzando el eni Tirar al turismo Este combate Está complicado Yo digo que se lo ganan Los rojos Yo no me acordaba Del al turismo Creo que se puede Ya está bugueado Yo le voy al equipo azul Son 3 vs 3 Servidor Boom Ojo que son 64 personitas Que nos están viendo Que nos están acompañando En estos combates Uy, 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 uy Este Yupuku utiliza arco Ahí está 3,735 Vamos a ver Que hace Lenny Pendientes Y atentos La predicción Del equipo azul 63% Rojo 37% Nadie le tiene fe 5K al azul Pues dice Fernando Confirmado Alejandro Hoy 5 al azul Dice Felipe Navas Ojo que empieza agresivo Uy, 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 uy Le empieza a bajar Ahí al pandita Ojo que tiene debilidades Ellos tienen Eni Tiene quien cure Van a jugarles A ira Confirma Felipe Dice Alexander Morales Estamos apostando 20K No son cualquier apuesta Las que se llevan a cabo Recuerden que todos los días Estamos en Facebook Gaming Transmitiéndoles Buen contenido Lo que se pueda compartir Uy, uy, uy Y suelta Osita 750 Va 8 de 6 Vemos que tiene colmillos Movimiento Felino Grito del oso Saca su prespe Increíble Que ese panda Haya sacado un cháfer Así lo tiene Uno de dos Va largo O no sé si fue Algo chiripero O qué Pero surgió Ahí está Ojo que le va bajando Ahí tiene el Eni Y se viene el Yopuca Por el equipo rojo Lástima que no me le sé Los nombres Por lo que no soy De este servidor Pero sé que ambos Son equipos franceses El equipo azul Comenzó con pena Algo oculto Creo que gana el azul Dice Marco Olarte Ojo que lo que Predice el equipo Andrés Felipe Silva Jorman Acá está la gente Que está apostando Y que la encuesta Va 64% Al azul Rojo Menos por ciento Con quien voy Dice Alexander Morales Solo con uno Bueno viene Uy Ese panda Lo mandaron A dormir No puede ser Ese panda Lo van a mandar Para el lobby Agresivamente Creo que Nos van a llevar A la lona Hay que tener Mucho cuidado Ya como tienen El panda media No tienen quien cure Solo tiene losa Tienen que tener Mucho, mucho cuidado Alejandra Y hace bastante daño Uy, 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 uy Que buena jugada Intenta mantenerlo placado Ojo que intenta mantenerlo placado Pero increíble Increíble lo que bajaron Parece que va a perder Las veinte Luquita Extrañero Recuerden que tenemos Osita En acción Uy, uy, uy Le da fallo Muchachos Ojo que tiene fallo Dos mil setecientos tres Tres mil setecientos noventa y cinco Viron García ¿Cómo estamos? Viron Oliver Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Mi bro Bienvenido Ojo, ojo, ojo Dice Uy, se fue con veinte otra vez Meji anda largo No, pues la va a perder Así como Uy, uy, uy Empiezan a bajar duro También por el panda Por parte del equipo rojo Ay, 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 ay Pendientes Y atentos Felipe Mazuera ¿Cómo estamos? Ojo que somos sesenta y ocho Personas y solo hay treinta y cuatro Reacción Ciñas Catorce de siete Vamos a ver si el Eni se desplaca De donde está Muy buena jugada Por parte del panda Del equipo azul Intenta sobrevivir Está muy bajo Sigue gastando Le queda con mil seis Buena, buena Alejandro Molina Con Alejandro cinco K Felipe nada Para las próximas Bro cinco K al rojo Pues dice Fernando Ahora si todos Cámbian la Apuestiña Muchas gracias a David Por el buen saludo Grande mi hermano Muchas gracias por estar aquí Por acompañarnos Y esto es lo que se ve acá En la plataforma de Facebook Gaming Muchachos Torneito de Franceses Servidor 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 Mono Cuenta Donde hay muchísima gente Vamos a ver que puede hacer el Osa Si le da pista No sé Un poco de curas Pega su latigazo Se lleva conejo Va con martillo Y lo recupera Que buena combinación Por parte del equipo azul Ay, 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 ay No la tiene fácil No lo puedo creer El Osa grande Por llevar Ese martillo Curandero Ay, ay, ay Ahora que sí Que está bueno Este combate Y con un rosita Que puede volver a atrevir Ojo que empieza a estallar Lo hace muy bien Por parte del Pero baja durísimo Se quedan pegados Si lo haces muy mal Dice Cuizador Papá Dice André González Qué combate Estos son como combates cortos Tres versus tres Re mal Porque ya había confirmado Dice Felipe Navas Ojo con eso Muchachos Acá somos serios Me extraña araña Queda totalmente placada Vamos a ver Qué puede hacer el panda Ojo que se cura un poco Suelta unzana No sé qué tenga pensado hacer Diez de dos Está en estado ¡Ay, ay, ay! Suelta la araña En pleno Combate Señoras Sí, señores Este panda Lo tiene uno de dos Y parece que llevará Una penny espada Qué bonito Qué grande Es este panda De este equipo azul Increíble Increíble Que desde el inicio Soltó este lancero Ni siquiera mi gato Y tiene una araña Por ahí Que le ayuda bastante Vamos a ver Qué hace el panda Por parte del equipo rojo Este equipo rojo También está fuerte Igualmente Eleni está completamente Con vida Por parte del Yopuka También el que ha aguantado Todo el tiestazo Es por parte del equipo Del panda Recuerden que De todo puede pasar En estos combates Mala esa Le dio un facho Vamos a ver Siguiendo debilidades Ahí le dio piste de juego Muy buen nivel Muy buenos equipos Vemos que están Muy, muy bien armados Un servidor Que está diseñado Para una sola cuenta Que está cogiendo Bastante nivel Lleva muy poco tiempo 17 de 4 Tenemos Yopuka En acción Ambos equipos Llevan Yopuka y panda Lo único que cambia Es Osa Y Eni Ay, 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 ay Va con toda Ojito Que tiene poca vida Tiene 8 Vamos a ver El pegue que tiene Va bajando No pega mucho Uy, uy, uy Uy Lo deja con 9 104 Por parte del equipo Azul francés Entonces ¿Qué dice Norquillo? Espero que estés Muy bien Todos los que están Disfrutando De los buenos combates Vamos a ver Que hace Lenny Lenny sigue placado Muy mala posición Esa araña Sí que le quitó Buen busteo Que tenía Sin necesidad Del panda Ir hasta allá Y tenerlo que Desechizar Uy, 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 uy Le da fallo también Ojo que el equipo rojo Está teniendo Mucho fallo No está Muy de buenas Todavía tienen Piste de juego Esto todavía No termina No termina Hay balosita 14 de 4 Ambos se ven Que tienen Dojos No veo Que ninguno Tenga Caramel Pero si tienen Dojos Va a busteo Le dan Todas Yopuca No sé Por qué Lo hacen Si se puede Venir el panda Y puede Desechizar No No es una Muy buena jugada Porque acá Puede coger el panda Y le puede Quitar todo el busteo Como sea De matar Ese pandita Dice Alexis Uy, uy, uy Desde arriba Va recuperando Sí señores Le va dando Más vida Eso parece Un eni Eni Osa Eni 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 Revive Ese Osa Está fuertemente Lo tienen arriba Recuerden Que es cabeza Del equipo Del team Azul Que puede Hacer el Yopuca Desde arriba Tiene 17 Ahí está Lo corre Vamos a ver Si revienta Buenas Buenas Neider Espero que estés Muy bien Recuerden Que las personas Que no Pudieron estar En este directo Y que se van a perder Los combates Tranquilos Que va a estar Publicado En la plataforma Roja Que arma Es como un martillo Pero se me olvidó El nombre Ese martillo Es bueno Se utilizaba Nivel bajo Como si fuera Una fecal Bro Como se llama No me acuerdo Ahí si me corchaste Ojo que lleva Varita Genera buen daño Muchachos Dejan bajo El Yopuca Vamos a ver Que tiene pensado Hacer por parte Del panda Tiene durísimas Debilidades A aire Por parte Del equipo enemigo Que en este caso Es rojo Francés También Dice Ese equipo Tinazul Parece que Jugará el mismo Tendría tres diferentes Dice Luis Fuentes Ay, 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 ay Qué bonito combate Muchachos Vamos a ver Qué tiene Estíguer González Martillo Ronto Dice Diego Moreo Y Baldo Peus Vamos a ver Qué hace Esto parece Un sembrado De sana Sana La arañita Haciendo de las suyas Ojo que le quita Buen busteo Ay, 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 ay La hace Muy buena Por parte De ese panda La ha rompido Con esa arañita Eso de sechizar En uno de estos combates Tres versus tres Es una ventaja Muy grande Y también vemos Esa ventaja Que tienen Un lancero A favor Por parte Del equipo azul El equipo rojo Va con toda Desechiza El Yopuca En la primera Uy, qué buena Lo hace Ojo que no le quita Pa Sí, señores Le baja dos Queda con quince Ok, acá estamos Apostándole Anthony Le va al equipo Rojo Y yo le voy Al equipo azul De los A Pendientes Que dicen Que el azul Es magma Ahí está Lenny Levanta Ojo Ojo Porque esta jugada Creo Creo Si no estoy mal Se viene Una al turismo Ahí es donde yo les decía Que pueden sacar Un poco más de ventaja No se encuentran Muy buenas posiciones Por parte del Yopuca Le mantienen la distancia Le invoca un poco Le molestan Corta línea de visión Recuerden que estos combates Son de mucha cabeza También No solo que es de pegues De acomodar De invocar en su momento Que es Tiene siete No tiene muchos Para hay que tener cuidado Porque se viene al turismo Por parte del equipo rojo No sabe que hacer Carga ira No Supo que hacer Y ha perdido Esa gran ira No puede ser Era el piste Que tenía Por parte del equipo rojo Muy buenas jugadas Creo que no tiró Al turismo Lo tiró No lo curó Gana Dos mil seiscientos Cura durísimo Vuelve a la vida Como dicen ahí Se van a llevar al Yopuca No puede ser Queda con mil doscientos veintiocho Algo tiene que hacer Preciosita Tiene que darle piste Sapo Ha sido desechizado No en su momento La jugada del equipo azul Era en esa ira Pero El panda lo hizo muy bien Lo sabía Recupera Tiene buenas curas Por parte de este Osa No sé que se lleve Me imagino que el cután Pero para hacer de eso Me imagino que va Fulinte Va muy bien No, 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 no No puedo creer El piste que le dio ahí Muy buena jugada Por este panda El Jopul sigue placado Con la invocación del enemigo Y se viene el Yopuca Creo que el Yopuca Aquí revienta Va a dar con toda Tiene dieciséis Aumenta los daños Pegan masa Baja durísimo ¡Oy, oy, 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 oy! Tú tranquilo papá Revienta Sigue piste Y se viene el panda Por parte del equipo azul Ojo que tiene Bastantes debilidades Y creo que este es el último turno Perdieron esas cuatro Y bueno Ahí se fueron buenos pa también Buena, buena Arbe y Andrade Muchas gracias por estar aquí Mi bro Están pensando la jugada Si no levantan a este Yopuca Lo mandan a la lona Tienen que tener mucho Mucho cuidado Se traen a losita Tienen eni Tienen todavía con que curar Les queda mucha jugada No lo corre Está en esta estabilización Está muy desconcentrado Pierde seis pa Y creo que ha perdido Esta partida Increíble Muy mala Por parte del equipo Azul Iban súper bien Perdió seis pa No supo qué hacer Por parte de este panda Creo que le dio La mental No sé Ahí medio intenta Deshechizarlo Algo hace Pero obviamente Le van a dar debilidades Al Yopuca Y lo van a mandar En una zona Que pueda bajar Entre el Eni Y el Yopuca Esto es GG Creo que se lo lleva El equipo azul Aunque pueden revivir Pero no se pueden confiar Porque han perdido Mucha oportunidad Perdió la ira Y esto es pa Con el que quedó El panda No puede ser Ahí está Se los dije Lo va a mandar lejos En donde lo pueda bajar El que sigue En este caso El Yopuca queda aplacado Lo hacen muy muy bien No 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 El equipo azul No sé a qué está jugando El equipo rojo Se veía caído Pero la está sacando Del estadio Intenta sobrevivir Maneja la distancia Por parte del Yopuca Vale Se acerca a él Vamos a ver Qué puede hacer Yo creo que Que Lenín le puede estar Dando piste Con las debilidades Que tiene Se lo pueden estar llevando Se lo pueden estar llevando Tiene menos 32 Increíble 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 Aguanta todo lo que puede Queda con 345 Ahora le dan 3 Pero no puedo creer Cómo Hijo de madres Ese panda No supo qué hacer Con esos 6 Pa que tenía Son 6 Pa en un 3 Versus 3 Me imagino Que ahí va a ser Obviamente que va a curar Tiene que darle piste Lo que más pueda Le da sapo Le queda con 13 Bartichazo No porque lo puede estar Bajando Lo piensa mucho Tiene 12 pales O le da martillo Lo recupera un poco Tiene 9 Lo sigue jurando Recupera Y queda con 1901 3668 Este combate Se pone interesante A pesar de los errores Que cometen Recuerden que esto Le puede pasar A cualquiera Buena buena Aristizabal 50 personitas más Para las 100 reaccioncitas Vamos que vamos Muchachos 16-4 Vamos a ver Qué hace el Yopuka No sé si pega el salte Ambos tienen el dojo 16 de 1 Tiene que gastar Los pa que tiene Ojo que tienen zanahorias En la mitad del combate Este mapa es engañoso O sea se ve pequeño Pero a la vez Es un poco grande también Uy 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 Le da fallo Con una celeste Le da pista Y le aguanta El voltaje Quedó con 3 pa Muy mala Por parte del Yopuka Y muy de malas También por parte Del equipo rojo Vamos a ver Qué puede sacar A Calpanda Obviamente lo va a desechizar No sé qué vaya a ser La debilidad es A Huirza Vale, vale Debilidades Siempre arriba El Osa No lo pueden descuidar Porque donde lo manden A la lona Ahí sí que Jijitos Martillo ronto Dice por ahí Juan Esteban Ya lo dijeron Dos personitas Así es Juan Esteban Marín Palacios Porque Jair Jair llegando a tiempo Ojo que van las invocaciones Vamos a ver Qué hace el panda Sigue la araña Dando el ruedo Todavía Y no le han dado De baja Tiene 640 Vale, vale Los van arriconando Ojo con las posiciones Que tiene Le queda 11 de 4 Tiene 2 ojo También Quieren decir Que tienes Resistencias extras Allá Dice Esteban Ojo Gonzalito Saluditos A esos espectadores Que todos van entrando Y las predicciones Que van para este combate Sería 60 azul Rojo 41 Y sueltan Ahí Una zanahoria Quieren cortar línea De visión Para el Yopuca Que no la tenga tan fácil 14 de 4 Y se puede acercar también Recuerden que tiene debilidades Último turno 32% Agilidad Vamos a ver Qué hace este Yopuca No le he visto Haciendo mucho La verdad Lo veo como más Un tanque que ha aguantado Puro golpe Va con 12 Ojo No sabe qué hacer de nuevo 12 Se acerca Le quedan 10 Aleja Le quedan 8 ¿Qué hace? No mames Esa jugada No las entiendo Se da vitalidad No sé Qué juega Sé Yopuca Son jugadas extrañas Jugadas que no se ven Muy cotidianos Yopuca saltando No sabe si correrlo Si pegar No En el turno No están cuadrando bien No están haciendo bien Esas posiciones No están rotando bien Se están dejando acorralar No sé qué jugada es No tengo ni idea La verdad Busca la ira Buscan la ira Pero ojo Ojo que sigue curando Por parte del Osa Es el que los mantiene con vida Como les digo Es cabeza Del equipo ¿Cuántos turnos para ira? No me sale porque lo desechizaron Más perdió que un moco Dice Más manco el Yopuca Sí Están jugando muy mal El equipo azul Lo veo muy asustado Lo vemos ya en el combate Acorralado Sigue dándole piste Uy 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 Ese martillo Lo es todo En este combate Hay que hacer un martillo glorioso Para esta portada Que va a quedar Este combate Que se lleva a cabo En el servidor Boone Increíble Pero muy malas jugadas Más que todo Por parte del equipo azul Que también es francés Ambos equipos comparten Ese rasgo Ambos son franceses De pronto se me va a ayudar Algún latino Que juegue para ellos Pero Hasta el momento Sé que van francés Ese equipo azul Si es mula Dice José Camargo Ano 80 Ojo que empieza a reventarlo Hace muy bien No pierde oportunidades Le queda para otra más Y sigue golpeando en masa Es algo que no es muy bueno Vamos a ver Que hace el panda Va a intentar acomodar Va a 13 de 10 Quita la osita Corre Lo que tiene Ojo que se da en estado Estabilización Recuerden que Todos Los días Estamos Activos Muchachos Y señores Acá en Facebook Gaming Todos los días Compartiendo Con ustedes Muy buenos combates Mantiene la distancia Vuelve y levanta Losas Sabe que no lo puede dejar En muy mala posición Depende mucho de él El de ni aguantado Todavía tienen con que curar Está deshechizado ¡Oy! 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 Y la araña sigue haciendo De lo mismo Esta araña también Se lleva créditos En este combate Si no lo han visto Le han quitado Todo el busteo Que le ha dado Muy buena Tiene la arañita Por ahí Utiliza estado de estabilización Me imagino Que va a levantar Y va a intentar Placarlo acá Con este pandazgo Sería la jugada Ojo que vuelve 540 Críticos Sí señores 489 ¡Oy! 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 ¡Qué bonito! Menos un 222 Lo deja menos de la mitad Increíble Qué combate Qué combate Se unen todos Se pegan juntico Sabe que tienen que empezar A curar en masa Ese eni Tiene que darle piste Al Yopuca No sé si una vez Le vaya a generar daño Al panda Yo que no creo Tiene que darle piste Tiene que curarlo un poco Está pensando la jugada Tiene dojo Tiene dojiño Ahí está 6 de 6 Sí señores Utiliza prevención Tiene debilidades Tiene que usarlo Vamos a ver Qué hace este osita Me imagino Que va a curar Lo que marca Sigue dando piste Y recuerden Que Losa puede volver A revivir A uno de sus aliados Así que es muy roto Este A pesar de que han cometido errores Saca Dragón Lo hace muy bien Le queda 9 Para seguir curando Me imagino que va a curar Donde lo hubiera pegado Con el turno anterior Sigue curando Y recupera Grande Por ese martillo 487 Me atrevo a decir Que cura más que un eni Desechiza Pero ojo Porque no desechiza Yocuka Mala Por este dragón dormido Nos daremos cuenta Si lo desechizó No señores Tiene prevención Tiene debilidades Parece que va a reventar Buenas, buenas Mevis Saluditos Toda esa comunidad Dofusiana De Facebook Gaming Ojo que va Con varita Si señores Pero le ha quitado Esas debilidades Por parte del panda Menos mal O se volviera Durísimo Le dicen que no Con varita No hombre Los tiene juntos Pegue con celestes Grande Grande El equipo Azul Que a pesar de que Ha hecho muy malas jugadas Parece que está Dobleteando la partida Igualmente Ambos que están intactos El panda Por parte del equipo Rojo Todavía intacto Eleni también Está recibiendo Todo el golpe Teodoro Yopukas Como si fueran Un sacro En ambos Team franceses Ojo que sigue Dando debilidades 1547 Levanta Losita Vamos a ver Que puede hacer Queda con uno Y el pandita Si señores 11 de 7 Si viene el otro panda Por parte del equipo Rojo 12 de 6 Estado de estabilización También maneja Dojo Hágale Hágale Médicos Mucho gusto 319 46 16 278 Vamos a ver Si Le salen críticos Va 9 De 10 No No mames Esto solo me pasa a mi No 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 Por no escribir Nada No puede ser Esto solo le pasa al calvito Y cuanto llevamos de combate Ay 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 Perdónenme Mucha emoción 25 minutos Vale Lo corre Creo que estos están cerca Me imagino que lo tiene arriba Sino que está buggeado Yopuka con 2146 Uy 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 Le da fallo en el salto Y creo que pierde ira No 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 Perdió la ira No Puede ser Este momento Era de ira Muchachos Perdió el turno Otra vez por parte del Yopuka Le toca meter arcaso No Lo puedo creer Esperen que está un poquito buggeado este combate Ya Ahora sí De nuevo sigue buggeado No sé por qué No mames Perdió la ira F Todos en el chapo Por el Yopuka Por parte del equipo azul No puede ser Mano Muy salado Ojo que baja 58% Equipo azul Rojo 42% No puede ser Uy Le da fallo Cuerpo a cuerpo A Lenny Ay No mames Le dio fallo Perdió todos Los pa que tenía Y tampoco Quiso curar Re contra F Por el equipo rojo Ambos equipos Con la misma suerte Corren este combate Sí señores El osa Sigue haciendo lo que sabe hacer Desde un principio Haciendo un buen soporte Y un papel de Enny Increíble Bendiciones para ese martillo No 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 puede ser Dice No Mano Están cazando pájaros Sino Sino que es que No me sale No me sale La barra completa Se buggeó No sé por qué No me quiere salir La barrita Ojo que siguen pegando en masa Lo hace muy bien Por parte del Yocup Ocupa El rojo Le quedan ocho Sigue dándole piste Uy 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 Pero todavía tiene muy buena resistencia Ambos equipos están completos Dímelo Juan Sebastián Marina Alejandro Silvestre Camilo Si el martillo solo cura mi bro Pero increíble soporte Increíble papel De lo que está haciendo Ese Yopuka Por parte del equipo rojo Está muy bajito Lástima que se me buggeó la barra No 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 me deja desplegarla No es que no he podido Ya casi que no Hoy de nuevo Saca Otro Lancero No puede ser Por parte del Panda Este panda Está nítido Desde el principio Sacó el lancero Volvió a sacar otro Y sacó una arañiña Grande por parte De este panda Del equipo azul Dicen que es magma 13 de 10 Servidor Boone Increíble Un uno de dos Que ni con mi gato Lo tienen por ahí Ocras tampoco El panda Está en muy mala posición Está muy lejos De sus aliados Lo hace muy bien Lo mantuvieron lejos Tienen al cháfer Vamos a ver que va a hacer Arrinconan todo lo que tienen Sueltan esas debilidades Quieren reventar Al Yopuca Bueno ¿Dónde están los grandes Apostadores? Increíble Panda Dice por ahí Ay 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 Qué bonito Qué bonito Dice en su gato El dueño Refisal No puede ser Vamos a ver Qué hace Ojo que el Yopuca Va 16 de 7 Está muy bajo El Yopuca Por parte Uy 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 Empieza con arquito Abajándole todo Creo que no se lo lleva Y pega muy Pasito Le quedan 5 Revienta Y se cura un poco Se viene el Eni 12 de 6 Hay que ir para curarlo Vamos a ver si lo placa o no 5 lucas al azul Go ¿Quién? Dice Fernan Ojo que le dice Steven Álvarez Alejandro Silvestre Camilo Cárdenas Se viene Eni Eni 12 de 6 Me imagino que lo va a curar Levapiste Está muy bajito Y escriben en francés No sé si sigan el combate Dice que hay un bug No tenemos ni idea 88 personitas Es lo que se vive En la plataforma De Facebook Gaming Vale Ahí está Sigue dándole piste Ojo que empiezan a darle Durace Yopuca Se viene Dragoncito Que está al lado de él Queda con 12 Tiene dopeula Ambos andan placados Debería quitar Este panda de aquí Que esa araña Les debe funcionar bastante Sigue curándolo Hace muy bien Un excelente Y gran soporte Que tenemos este osa Por parte del equipo azul Lo ha hecho durísimo Durísimo El que más errores Ha cometido Ha sido este Yopuca A pesar de los errores El equipo sigue dándole a toda Aumenta los daños Sigue el dragón Y con vida Ojo que se viene el dopeul Quita por fin esa invocación Y se viene el araña Donde segunda vez Va a generar daño Como una cuarta Quinta vez Me atrevo a decir Yopuca 16 de 4 Ojo que tiene Menos resistencia Tiene que tener mucho Mucho cuidado Por aquí Yopuca bien busteado A 12 de 4 Tiene debilidades Empieza a fusilar Steven Alvarez Juan Esteban Marín Que buenos combates Que se viven acá En estas arenas Hechas para este tipo De eventos Ganan azules Los rojos Tienen buen team Pero no saben Distribuir el daño Hace más celosa Que Lenny Y se marcó Y se marcó Olarte 61% Subió la predicción Del equipo azul Y bajó la predicción Del equipo rojo Están perdiendo la fe Un 39% Ahí está el Yopuca Lo mantiene arriba 8 de 4 Sigue con debilidad De lavando Toda 935 Ay, 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 ay Uno de 2 Ahí lo tiene Ojo que suelta Chafer Lancero Tiene a la niña Pandita Va a 12 de 6 12 de 6 Qué buen combate Muchachos Ojito que por parte Del equipo azul Yopuca muy bajo Y por parte Del equipo rojo Yopuca muy bajo Parece que los sacros En estos dos teams Son todo lo que Aguantaba el tiestazo Han sido Esta raza Yopuca Que no es diseñada Para aguantar Sino para golpear Para generar Gran parte de daño Vemos que se osa Por parte del equipo azul Muy, muy potente En Churiki Ahí está el Panda 9 de 5 Ojo que la araña Sigue haciendo De las suyas Nada que se quieren Deshacer de esta araña No se han dado cuenta Pero ha ayudado Demasiado En el equipo azul Sigue invocando Cortando línea de visión Molestando Dando Debilidades Quieren bajarse Este Yopuca Lo más rápido Que puedan Recuerden que Los ha Puede revivir Esos combates Es sin equipo Dice Esteban Hoyos 34 minuticos Solo se ve acá Por su canal No hay sport Dice Luis Fuentes Felipe Marley Steven Álvarez Revienta Revienta Y se lo lleva Primera kill Por parte del equipo azul Si señores Arriba Queda menos uno Quedan dos Versus tres Grande por todas Las equivocaciones Las equivocaciones del equipo azul Pero lo hacen muy bien Revientan ahí Tienen su primera baja Por deducción Y lo que vemos El equipo azul Lleva su delantera De todo puede pasar No nos podemos confiar Pero no hay quien reviva Ojo con eso Que está intacto Parece que este equipo azul Va potente Lástima Que ha tenido Muy mala suerte El Yopuka Pero a pesar de eso Se levantaron El Yopuka Del equipo rojo Increíble Que buen combate Mucho fallo Eso si Muy mala suerte Para los dos equipos Vimos que también Por parte del ENI Tuvo muy mala suerte Perdió como 14 16 Ahí está Oy 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 Se rinde Y el equipo azul Ha ganado El equipo Genchuriki Ahí está Señoras y señores Jijitos Que combate Ay 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 Que bonito Lo que se vive aquí Esto es lo bonito De Dofu Retro En el servidor Boon Recuerden que esto Va a estar publicado 33 minuticos Con 36 Y lo mandan A la lona Pendiente Que parece que puede haber Combate Así que Descarga Agrega No No Ni No 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 Gracias.